bendiciones a todos ustedes les habla roi muñoz del ministerio de liberación cristo libera el siguiente análisis de liberación la liberación es este fue realizado esta liberación fue realizada ya hace años en una conferencia que estuve en california como hace una tercera vez que estuve allá y fue tremenda esta liberación fue tremenda incluso este hombre tenía varios reinos aquí vamos a presentarle uno de los reinos que tenía este hombre iglesia todo esto estamos haciéndolo para que abran los ojos todo el mundo los ojos el mundo real el mundo que real que es lo espiritual espiritual es tremendo tremendo por su bueno saber ya soy no jesucristo a deshacer las obras atrás por la gente lo poco es muy suave pero todavía es una realidad la realidad todo el mundo va a hacer esto todo el mundo sobre esto lo que estamos haciendo ahora son análisis de liberaciones que ya hemos hecho y estamos digamos con una etapa de las conferencias porque ya hemos hecho como jugar más de 40 conferencias sobre cómo hacer liberaciones y estamos en esta etapa ahora ahora son etapa es de poner en práctica lo aprendido que analicemos de ya analicemos este esta 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 liberación recuerden es importante en los libros ok tenemos los libros de liberación en tu libro son clave de las enfermedades de las opresiones de las enfermedades y también el libro libérate para celebración clave se encuentra en la página de internet en que tu libera punto rege ok entonces analicemos esta 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 liberación perdón perdón god спорт prof Febru vision going d por ejemplo abicism al mid no se me pregunta claro cuándo 7 ¿Tiene también en la esposa de monos? 7 ¿Y en la esposa? 17 ¿En él tiene cuánto? En él tengo 7 ¿Lo que usted está diciendo fue sustentable en el trono de Jehová de la verdad? ¿Lo que usted está diciendo lo puede sustentar en el trono de Jehová de la verdad? ¿Lo puede sustentar tú en el trono de Jehová de la verdad que tú acabas de decir? Ok ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? Brujería Hechicería, maldad Ok ¿Ustedes te enviaron atrás un trabajo, un trabajo, un trabajo ¿Temieron usted un compacto? ¿Temieron que tomarse un trabajo o no? ¿Seguro lo que dice? Destrucción de muerte Entonces, como usted analiza Primero, cuando el monos manifiesta Se le preguntó que hiciera un demonio de alto rango ahí O sea, ser un monos jefe Recuerden que esta liberación fue hecha Wow, un poco de año atrás Y uno, a medida que uno entra en esto Seguimos arreglando más cosas Y a estos últimos tiempos Ya hacemos la liberación un poco más diferente ¿Recuerden? Que buscamos ahora el demonio más alto rango De todos los más alto rango que están ahí Buscamos más alto rango Eso lo hacemos ahora Pero antes no lo hacía Entonces, ahora lo que hice fue En ese entonces Llamar al demonio más alto rango que estaba ahí Y se presentó Entonces, se ve que se presenta el demonio Después que le pregunto Le hace la pregunta Si tiene derecho legal O cuál fue la corte de entrada Eso es claro Lo que va a identificarlo O el nombre Incluso después se le da por el nombre Entonces, sigamos Estos pasos Casi siempre lo hacemos En este ministerio Recuerden que Dios es soberano Y Él ha usado a mucha gente En liberación a nivel mundial Que los usa de esta forma Pero en este caso No se usa de esta forma el Señor Siempre para la gloria Y siempre de Jesucristo Que es el que lo hace Sigamos entonces analizándolo ¿Cómo? Una muerte Usted dijo que tiene una cantidad ¿Cómo así? Ok, fue usted enviado este hombre Ha destruido A función de ustedes, ¿correcto? Fue usted enviado, proveería, ¿correcto? Sí ¿Qué clase de mujer hicieron? Mi ropa de él y de ella Ok Fueron metadas Fueron amargadas con muchas cosas Ok Entonces Pues tú dices que la esposa Y este hombre Fueron amargados con burguería Sí Lo que tú dices lo puede sustentar Tú del teléfono de jugada Como verdad Yo lo pruebo ¿Quién lo mandó a hacer eso? ¿Quién lo mandó a hacer ese trabajo? ¿Quién lo mandó a hacer? Personas Acercadas a ella Ok 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 Teo amigo Fue una que todavía es tú Que es tu abrujera esta bomba Estás en esa brujería De hecho Tú estás ahí por esa brujería Sí Yo estoy por eso Pero no te lo pude Ustedes Se identifica que fue entrado por brujería Y se explicó Se preguntó Que por el clase de brujería fue Recuerden que estamos haciendo eso Una interrogación No conversación Nosotros no conversamos con los demonios Hay gente hablando Ok No sé qué Entonces interrogamos a los demonios ¿Para qué? Para destruir su reino Y echarlo de la persona salida En el nombre poderoso de Jesucristo Entonces ella científicó Que fue brujería Que fue Que hicieron con ropa Y cosas Entonces ahí vamos a romper Y analicen siempre esto Cada relación que tú usas Yo siempre procuro Que el demonio trate de reafirmar Lo que yo estoy diciendo Ok Tú le digo Ok ¿Fuiste un demonio de brujería? Sí O sea Estás ahí porque te enviaron Sí Entonces responde Sí Entonces siempre la palabra Que trate que siempre diga Sí 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 Y para Y de acuerdo Para ir de acuerdo Y de acuerdo Ok Entonces Eso facilita mucho más la liberación Sigamos Está en este hombre ¿De cuándo tú estás en este hombre? ¿De cuándo? Tengo con él dos años Dos años Ok En ambos, ¿no? A la esposa Y en dos años Sí ¿Todo el culpable En la relación De este hombre Con la esposa ¿Ha interferido Para que se separen O algo? Sí Quieren que ellos Se separen Y no sean felices ¿Tú eres culpable de eso? ¿Tú fuiste a enviarte En la burguería A esta gente Para A la esposa Y a este hombre O lo honraron ¿Para que se separaran? Sí Sí Para separarlos Y destruirlo A él Mandarlo A la muerte ¿Tú también Que hable como en lengua? ¿Tú eres culpable de eso? No quiero confundir ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuándo hablaba en lenguas? No hago en veces A él hablar en lenguas Pero igual Lo estoy controlando En veces Yo a él lo controlo Sí De hecho Lo controla Y confunde Lo confunde Criendo que son Que son lenguas angelicales Que de Dios O son lenguas tuyas ¿Correcto? Cuando él habla en lenguas Diferentes Yo no lo entiendo Yo huyo de él Yo huyo de él Porque tengo el temor De aquel suplime Así es Ok Tú lo que tú has expresado Aquí Lo supues Lo supues Intentarlo De Jobal Como verdad Es verdad Ok Digo Ok Siempre Ok Intentarlo Ok Te voy a anular Voy a anular Esa brujería Pero tú te quedas De último Conte la orden A ti que te vayas Te le das Ok Un orden Ok Yo en el nombre De Jesucristo Cancelo Todos los conjuros Los rezos Que le hicieron A este hombre Con esa ropa Tanto de la esposa Y de él En el nombre De Jesús Todos los cancelos Los desamarros Totalmente En el nombre De Jesús Todo lo destruido En el nombre De Jesucristo Rompo toda relación De esa ropa De esa brujilla Con esta familia En el nombre De Jesucristo Ok No todo se rompió Ok Tú te quedas De último ahí Por tu demonio Que están Los siete demonios Que están en este hombre Y lo dijiste Que están en la esposa Que se vayan Ok Te quedas tú Último Que no te vayas Todavía Ok Nombre de Jesucristo Siempre Identificar Qué demonios Tiene en la persona Cuántos Y cuántos Tiene en el esposo O el esposo En este caso En la esposa De la línea De demonios Entonces La idea Que todos los demonios Se vayan Ok Eso es muy importante Que la persona Que sea libre La persona Se libre Totalmente Y lo que puedan Hice demonios Que se vayan En el nombre De Jesucristo Por supuesto Siempre Que primero Que se vayan Primero se vayan Todo lo del reino Y luego Se va de él Cuando se le da la orden Jesús Se van de los Que tengan Los que están En este hombre Y los que están En la esposa Y la familia Los hijos Los que tengan Familiares Los que tengan Por ahí Se van todos En el nombre De Jesús Para siempre Todos anuló De bueno Cuando se hayan ido Todos me avisas En seguida Ok Si estoy en cuatro ¿Qué no se quiere ir? Tiene que ir Tú eres jefe Tiene que irse todos Son cuatro Están en 76 Más Lo dice Que están allá Que no tienen Nada que hacer Ahí La función Se acabó Espíritu de Burjería Vete No vas a traer Este cuerpo Más Espíritu de Enojo Espíritu de Maldad Vete Te estoy ordenando Que te vayas Espíritu Vete Espíritu Vete Te estoy hablando A ti No te escondas Vete De esta familia De este hogar Te lo pido yo Que soy el mayor De todos Fuera De esta familia Te ha sido Te ha sido Vean ustedes Que es la La autoridad Del nombre De Jesús Que ellos Saben Quien está En nosotros Nosotros Tenemos autoridad Jesús Delegado Podría Autoridad Nosotros Sobre todo Sobre todo Los demonios Ahí Y no le da orden Es el demonio Principal Que saca El demonio Que están Ahí Y lo sacan Lo sacan Porque Porque yo Obedece Ellos Ahí Quien está Nosotros Jesús Está Nosotros Le da la orden A través Nosotros Prácticamente Ellos Saben Las cosas Entonces Tienen Obedece Y Obedece Obedece No te lo ordené No vas a regresar Jamás Te lo estoy ordenando Fuera También lo que Tan en la esposa Espíritu de maltrato Vete Espíritu de confusión Vete No más Espíritu de mentira Te vas Espíritu de tristeza Vete Espíritu de tristeza Espíritu de maldad Que te digo Que te vayas Espíritu de tristeza De dolor De maltrato Fuera Espíritu De crueldad Vete Estas son por los demonios Espíritu de crueldad Vete Te estoy ordenando Que te vayas Nunca jamás Nunca jamás Regresen A esta mujer Nunca jamás Regresen Te lo ordeno Te lo ordeno Vete Sasecigia Sasecigia Vete Te lo ordeno Vete Que te vayas Fuera No más Fuera Te has ido Te has ido Todos Todos que fueron ya Quedan dos Hay dos demonios Que nos quieren ir Ahorita Les voy a ordenar Que se vayan No colaboran Espíritu de chichería Te estás escondiendo Mira Te voy a ordenar En este momento Vete 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 Te lo ordeno Que te vayas Vete 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 Fuera 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 Está su espíritu De felicidad Que no quieres Que sean felices Espíritu De felicidad Que no quieres Tú Que sean felices Eres un espíritu Malo Mira Te voy a ordenar Que te vayas Porque van a irte Y ellos van a ser felices Porque yo te lo voy a ordenar Dios Tu supremo Te lo ordeno Que te vayas Vete Porque ahorita En este momento No Eso Se Saca Nakanamaja Pr scrap Intames Y Y La gy S Ah 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 En orden, en orden, en orden, en orden, en orden, en libre, es tu libertad, 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 solo el Rey de Reyes es una señal el Todopoderoso el Todopuerto y Libertad Gloria al Señor, Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo todo se acabó esto es importante miren como se fue ese demonio colaboró y luego sacó todo ese demonio y luego el demonio se fue por mi es la forma en que pasó la verdad que yo estaba ese día ahí eso fue tremendo porque eso fue en la iglesia, en la oficina del pastor y eso fue tremendo porque eso abulla, se cuya afuera, se cuya, se abulla y va a estar, va a estar esa silla que está ahí, estoy brincando ahí, el Señor es bueno el Señor es poderoso, iglesia, esto es verde iglesia, por eso hermanos hay que despertar hay que despertar, la iglesia no avanza porque están muchos demonios mucha gente, no están sacando los demonios muchos demonios, es por eso este ministerio es muy importante para que usted aprenda esa liberación sea libre usted y ayude a hacer otros libres para ahorrar y gloria a Jesucristo y lo que usted me enseña a otra gente a ser libre, ese es el objetivo eso es lo que tiene esas enseñanzas hermano usted es parte de Jesucristo y conocer la verdad, la verdad será libre la gente no conoce la verdad por eso iniciaron esta información, este conocimiento mi pueblo es perdido por falta de conocimiento mucha gente no sabe de información por eso usted es responsable ahora yo le entregue a usted, usted a la que hace con información hay que sigue adelante hermanos sigue adelante, ahora en este personaje el demonio se fue, pero si hubiera más demonios ahí, normalmente dicen no, ya fue libre, pero no después encontré más reinos ahí el demonio se ha escondido ahí alto rango, ahora vamos a verlo después en la próxima, en otros videos que voy a sacar pero vamos a acabar hasta la liberación que pasó ahí acá se acaba, así que tengo un poco de paciencia todo se acabó todo se acabó todo se acabó era el día de este hermano esto es cristiano lo que también en este video solo Jesucristo va a hacer esto hay que huer del pecado hay que huer de la muerte 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 solo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes esa cosa, la liberación de esa sesión en otros videos vamos a sacar de una persona otros reinos que aparecieron ahí en el mismo momento hermanos, Cristo reina este equipo hermano quiere aprender estas conferencias desinscrito y liberarán comercial gratis aprenda, aprenda entregue, saque copia, dividir, saque, dividir cuándo su formación hay copia, dividir, saquen hasta negocio que no te importa estamos que esto sí que la gente conozca esto conozca esto hermano, está todo disponible hermano háganlo, necesitamos que la gente esa pila despierte despierte, despierte yo creo que si me preocupo que Dios mío, que hago Señor que más hago Cristo para que esta gente conozca la verdad y hagan estas cosas hay que tener paciencia pero la verdad que es preocupante porque hay tu urgencia, hay que conozca esto hermano es una realidad no tiene que ser tratada necesitamos ser libres realmente libres y a través de Jesucristo si es posible hay que hacer liberación hay que hablar de salvación santificación liberación sanidad todo sin que hacerlo para la honra y gloria siempre de Jesucristo hermano nos vemos en la próxima les voy a dejar un pequeño un pequeño video pero necesitamos que ustedes se integren a esto te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad Cristo libera hermano los invitamos a unirse como puede usted unirse muy sencillo aquí está toda la información aquí en la página que están viendo ustedes que atrás de mi está toda la información al respecto ahí está una carta diseñada para los pastores ministros líderes de la iglesia el cual ustedes pueden imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí así que hermano no hay excusa ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo también usted puede apoyar como hace apoyar usted puede vayas a la paz ahí están conferencias gratis hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación esto es lo que estamos necesitando de usted usted es usted es clave en este ministerio para que para que el poder de Dios sea transmitido y mucha gente sea liberada sanadas en el nombre poderoso de Jesús así que los invitamos bendiciones chao bienvenido a muy buenos días nos contamos con un equipo hola 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 lit no fear hola 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 Gracias por ver el video.